Tenés 5 horas más allí en Milán. Lucas, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué horas son? Buen día, buen día. 4, 4. 4. Ah, el 30 cambia, ¿no? El 30 cambia... Exactamente. El 30 de marzo cambia y vuelven a ser 5. Bueno, a ver, las noticias y las imágenes que llegan de Italia, no sé si decir estremecen, asustan... ¿Cómo es vivir en Milán hoy? Sí, a ver, nos asusta, excepciona, excepciona porque, como lo dije ya varias veces, yo creo que no solamente han subestimado, sino que no han seguido la regla como lo han pedido. Entonces, bueno, se ha llegado el colapso donde hoy por hoy tantos médicos y enfermeros están trabajando de una manera sin parar, tratando de parar un poco el contagio y las víctimas, ¿no? Porque tanto en los últimos días ha habido muchas dificultades. Ahora, vos estás en una ciudad que está en una zona que es la más comprometida de Italia, pero que no es una zona de clases bajas, es una zona en la que supuestamente la gente tiene recursos. Ahora, acá los recursos no son influyentes porque, en definitiva, la gente se terminó contagiando igual y en muchos casos también perdiendo la vida. Sí, no, obvio que ya los recursos no pasan a ser importantes. El tema del colapso sanitario, los hospitales son quedados en camas, cuando también llega todo esto que, más allá del contagio del virus, sigue habiendo gente con otras patologías que es atribuida, gente que llega con accidentes diarios, cotidianos. Entonces, no hay lugares, no hay lugares, hay gente que tiene problemas, que necesita respiración asistida. Este virus que casualmente es uno de los que crea esta neumonía aguda, fuerte. Como te dije, médicos y enfermeros no van a va, se ha llegado a un punto donde se desconecta gente para asistir a otras, entonces el colapso es grande. Pero bueno, también la culpa es de la sociedad por no darle importancia y no seguir las reglas como se han dictado. Es buenísimo que digas esto porque lo más fácil sería decir que el gobierno no actúa a tiempo. Y a veces el gobierno va anunciando, va sugiriendo, va invitando a la gente a tener una conducta y la gente subestima. Y en esas subestimaciones es donde este virus no perdona. O sea, nosotros vimos que el gobierno italiano un día fue terminante, pero antes de ser terminante, pudo haber comunicado los recaudos que había que tomar y que la gente evidentemente... ¿Vos crees que hoy la gente ya está lo suficientemente advertida de lo que pasa? ¿O conoces gente que siga sin creer que es para tanto? No, mirá, te puedo decir que todavía se sigue viviendo por cosas que hay en las redes y eso, que hay gente que todavía no ha tomado dimensión. El mensaje fundamental es quedarte en tu casa, cuarentena. Se sigue viviendo gente que va a los parques a entrenarse, a caminar, no sé, diferentes cosas. Después, la realidad de todo es que desde un principio se subestimó el virus porque la única información que te daban era que era un virus de influencia. Después termina pasando lo que te digo yo, es decir, es un virus que causa una neumonía bastante importante donde la gente que sufre patologías o que tiene otra clase de problemas lo sufre aún más. Entonces, las insistencias respiratorias en los hospitales son escasas. Es que estamos hablando que los hospitales están acostumbrados a recibir un paciente cada 20 días con este problema, hoy para hoy tienen mínimo 20 pacientes por día. Entonces, ahí es donde va el colapso. Después tiene gente de otras patologías que también necesita respiración por diferentes motivos y no lo sabe. Entonces, no solamente que muere gente con el virus, sino que muere gente con otras patologías por no tener la asistencia adecuada. Si se van dando diferentes casos, hoy por hoy el tema es el coronavirus. Pero también no olvidemos que por culpa del coronavirus se deja de lado otras patologías por las cuales la gente no termina morir. Se entiende perfectamente. Hay un video que este fin de semana giró mucho en las redes. Yo lo repliqué porque me pareció, por demás se lo cuente, de un diario de Bérgamo, una ciudad que queda ahí cerca de Milán, que el 9 de febrero la página de avisos fúnebres tenía una página y media de saludos y de menciones de gente que había fallecido y que el 13 de marzo, un poquito más de un mes después, tenía 10 páginas. De una y media a 10 páginas. Y digo, si el cambio fue tan abrupto en un mes, si el crecimiento fue tan grande en un mes, en un país del primer mundo como lo es Italia, ¿a qué nos estamos exponiendo nosotros si no somos realmente conscientes de lo que se está viviendo? Vos a la distancia. Nosotros por ahí estamos en su 9 de febrero. Hoy para la Argentina, 16 de marzo, es lo que era para Italia el 9 de febrero. ¿Ves que acá estamos haciendo algo que en Italia el 9 de febrero no se estaba haciendo o estamos yendo por el mismo lugar? Mirá, vamos por el mismo camino porque nosotros arrancamos de la misma manera. Los eventos públicos haciéndolo a puertas cerradas. No concientizar a la gente de que basta de aglomeraciones públicas, gimnasio, restaurantes. Yo entiendo que la gente necesita vivir, tiene su trabajo y la entrada de dinero a su casa depende de esta. Pero bueno, yo creo que ha llegado a un punto donde uno debe poner en la balanza qué es lo más importante. Yo creo que la salud es lo más importante de todos. Acá se empezó, como te dije, el estadio cerrado, pensando que los jugadores eran muy inmunes. Por hoy hay una cantidad de jugadores contagiados, gente que continuaba a ir a los gimnasios, gente que continuaba yendo a lugares nocturnos o restaurantes. Y quieras o no, esos son los peores lugares donde el contagio se hace aún más. Porque el que sale del restaurante, a lo mejor no es de Milano o de otra ciudad, se va a otra ciudad, está llevando el virus hacia otra ciudad. Sin querer, porque en definitiva yo no creo que nadie lo haga de una manera a propósito, sin querer termina transportando el virus a diferentes lugares, contagiendo a una cantidad de gente que nunca sabés a quién. Si le doy, te agarra a lo mejor a una persona sin patologías y logra salir adelante. No sé si ayer ya estabas durmiendo cuando habló el presidente de la nación acá, pero seguramente hoy te habrás enterado a la mañana que el fútbol, el gobierno sugiere que continúe a puertas cerradas, pero que continúe. La mayoría de los futbolistas en la Argentina se está pronunciando en redes o en los medios de comunicación pidiendo que por favor se pare. Parece que no va a parar y que el fútbol va a continuar. El único que ha decidido no jugar hasta ahora es River, pero si sigue en esa postura puede llegar a sufrir la pérdida de categoría. Dice el reglamento que a los tres partidos que vos en una misma competencia no te presentás, te corresponde perder la categoría y ya no se presentó en uno River. Dicen que no iría a Córdoba tampoco. Me imagino lo que te dolierá todo esto. Yo prefiero perder la categoría y no la vida, así que con eso te estoy diciendo todo. Pero bueno, el fútbol es un deporte que maneja muchísimos intereses. De gente que a lo mejor no entiende nada de fútbol. Y si no hace cuenta, esa gente que tiene muchos intereses dentro del fútbol pone la vida, en riesgo la vida, gente que realmente le interesa su salud, porque en definitiva tiene familia. Si yo contagio el virus y contagio a mis hijos, a mi señora, a algún otro familiar, nunca sabés a quién contagiar. Y nunca sabés cómo termina todo. Yo mi vida por delante, todo mirá. Ayer casualmente hablaba con Hollywood. Y yo estoy solo acá, estoy hablando también en Argentina. Yo diciendo, pibas, te vas al foco del virus, porque el virus está yendo para esos lados ya. Dice, sí, es verdad, pero no voy a estar con mi familia. Voy a estar junto con mis seres queridos. Y es la realidad. Acá se priorizan otras cosas. Cuando alguien tiene ese de por medio, yo creo que hoy... ¿Sabes lo que me causa bronca? Porque ha pasado en muchas ocasiones, que existe una asociación de jugadores que es donde tiene que defender a los jugadores, hoy por hoy, y decir, no, muchachos, paramos el fútbol. Los jugadores paramos el fútbol porque no somos inmunes. No somos superhéroes. Se entiende perfectamente. Tiene que ser avalado por alguien. Tiene que ser avalado por alguien. Dice alguien en la asociación de jugadores. Que hoy tiene que estar dando la cara por los millones de jugadores, tanto de no solamente de Primera División, sino de Primera División, sino de Primera División, de Metropolitana, C, de todos. De todos. Porque esto se propaga rápido. Se quedó demostrado. Vos recién me decías en los avisos funerarios de un diario. Ayer a hoy murieron 300 personas. No estamos hablando de 300 personas. Sí. Ni hablar, ni hablar, ni hablar, porque yo creo que el hecho de estas cosas también se deben ocultar, porque no les conviene, por diferentes motivos. Se deben ocultar otro montón de casos más. En España, naturalmente, ayer hablaba, escuché la palabra de un doctor que decía, hablan de 1.500 casos, pero debe haber mínimo 10.000. La verdad, estas cosas nunca las sabes y las padeces. Te dan información, tienes que tomarla de la mejor manera, tratar de aplicarla de la mejor manera y esperar. Es así. Pero siempre priorizando la salud. Está en línea también Pepe Gilvidal. Te cuento, Lucas, este programa se llama Café con Pepe. Tiene un conductor que está supuestamente gozando de sus vacaciones. Imposible que goce, porque ante toda esta situación, él en Brasil presta atención informativamente a todo lo que pasa. en el mundo todos los días. Es el periodista por excelencia en materia internacional en la Argentina y viene anunciando esto del coronavirus desde diciembre, diría. Está en línea y quiere sumarse a la charla, Pepe, querido. Buen día. Gastón, buen día a todo el equipo y también por supuesto a Lucas. Vamos a ver, es muy importante, diciendo Lucas, muy importante para prestar atención en cada uno de los detalles, porque volviendo a lo que se está viviendo en Brasil, va a haber que producir muchos cambios estructurales en lo personal, en lo familiar, en lo grupal, en la conducta que habíamos tenido en la sociedad. Mira, ayer, mientras aquí se están confirmando 200 casos, por suerte ninguna de las playas del río estaban atestadas de gente, pero atestadas, no se podía caminar. Y eso es una cosa cuando menos irresponsable en todo esto. Claro, como aquí hace calor, y el calor no es un elemento favorable para el virus, dice, bueno, esto todavía puede llegar, etc. De hecho, los científicos están diciendo que para mayo llegaría y el pico. Es como que no pasa. Y yo te puedo asegurar que la imagen de la playa repleta, pero no por dónde caminar, en Río de Janeiro, es importante. Entonces, vuelvo, es muy importante que no tengas los cambios de hábitos. Entender realmente que en esto le va a dar vida a muchísima gente, a miles y miles de personas, como está sucediendo en Italia. Y esto me lleva a... ¿Qué estaba diciendo? Y quiero preguntar puntualmente, ¿por cómo se está manejando el tema de los suministros? ¿Con qué periodicidad puede la persona hacer las compras? ¿Cuánta mercadería encuentran los supermercados? ¿Las personas mayores tienen horarios especiales para poder ir a comprar? Lucas, contame un poco cómo está viviendo todo eso. Bueno, primero con el tema de que decía recién, buen día, pero bueno, buen día. Con lo que decía recién, el tema de la playa. ¿Sabés cuál es el problema de la información que se da? Que dice que el virus afecta sobre todo a gente con patologías o gente mayor. ¿Qué pasa? La gente que no se siente mayor sigue frecuentando estas cosas porque dice ¡Uh! Vino nomás de gripe, no pasa nada, no voy a recuperar. El problema no es sencillo, el problema es que vos lo transmitís y lo llevas a lo mejor adentro de tu casa, adentro de tu casa tenés gente con problema. Yo casualmente ayer hablaba con un amigo mío, un chico español que me decía, estoy en cuarentena, estoy en Madrid y estoy en cuarentena, me viene a ayudar a Cádiz y no puedo ir a ver a mis padres porque mi papá tiene problemas de corazón. Ese es el problema, no tomar dimensiones que a lo mejor a la persona individual no le afecta, pero termina afectando al familiar, termina afectando a su abuelo, a su tío que padecen estos problemas. Con respecto a lo que mencionan las compras, en ese sentido, la verdad que ha bajado un poco ahora el tema de los envíos a domicilio. Antes nosotros entrábamos a hacer las compras a nivel online, que llegaban a los dos o tres días, ahora con el tema de demanda, con el tema de que la gente realmente está cumpliendo con la norma de quedar en casa, se ha retrasado un poco. Hacer hoy un pedido online de suministros se termina llegando más o menos alrededor del 27 y 29 de marzo. Pero el hecho de asistir a los supermercados a comprar también se puede hacer. Entran al supermercado de a cuatro o cinco personas nada más para estar siempre distantes. Las reglas son de ir con una mascarilla, con guantes y alcohol hotel y podés entrar a comprar lo que necesites, en cantidad, lo que vos necesites. Te lo podés llevar. En ese sentido, no faltan cosas, están bien organizadas. Mismo la persona que te trae los suministros de casa, una que viene muy higienizada. En ese sentido, la verdad que está muy bien. De hecho, los envíos a domicilio no sean solamente de mercadería para hacerse, de otras cosas también llegan. Los correos siguen movilizando, siguen trabajando con mucha higiene, siguen trabajando normalmente. Lucas, te queremos agradecer este rato, la franqueza de siempre. Coincido en cada punto y coma que acabas de pronunciar, pero yo soy el que hace las preguntas, soy el periodista y la opinión que vale es la tuya. Y para eso te llamamos y por eso te agradecemos que nos hayas atendido. Un saludo a la familia allá, un saludo a la familia acá, que me imagino te tendrá inquieto, en Mercedes, pero espero que anden todos bien y que así siga todo. Felicimos, gracias a todos. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Es Lucas Villas, que desde Milán, explicó en detalle cómo está viviendo allá y también a la distancia, dónde nos ve posicionados. Nosotros creemos que estamos haciendo las cosas mejor que como la hicieron ellos. Y alguien que está allá dice, yo veo que están haciendo las cosas igual que como las hicieron acá. Y alguien que está allá dice, yo veo que están haciendo las cosas igual que como las hicieron acá.